¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo, un día más de contenido y tras más o menos 24 horas de ausencia de redes, de ausencia del canal, estando con los míos que me ha venido muy pero que muy bien, pues ya estamos aquí para darle caña otra vez, no pasa nada, yo necesito tiempos cortos para volver con las energías renovadas y con las mismas ganas de seguir informando. En este vídeo vamos a hablar, gente, de Griezmann, de Morata, de Arabia Saudí, ¿vale? Griezmann y Morata con Arabia Saudí, ha hablado Santiago Mourinho a los medios oficiales del Atlético de Madrid sin ser presentado y hablaremos de que Telemadrid ha sacado a la luz la oferta que ha hecho, según ellos, el Atlético de Madrid por Al Muserrati. Y como tema principal, Pedro Emilio, sí, sí, nadie ha sacado esto. Pedro Emilio tiene una oferta insuficiente del Atlético de Madrid, no el propio Pedro Emilio, sino el Tottenham. Luego os cuento todos los detalles y todo lo que yo sé acerca de Pedro Emilio. Lo pensaba contar ayer en directo, pero al final, bueno, entre unas cosas y otras, decidí que era mejor tomármelo con tranquilidad y libre, así que lo hago aquí, lo dejo aquí puesto y esta es mi información. Mi gente, le reventamos el vídeo a likes, nos suscribimos que estamos, creo, ahora mismo, a menos de 20 para los 11.000. Lo que queráis, como siempre, me lo dejáis en los comentarios que se agradecen un montón. Vamos a empezar este vídeo hablando sobre la entrevista que ha concedido Santiago Mourinho al Atlético de Madrid sin ni siquiera ser presentado. Recuerdo, Santiago Mourinho será presentado el día 13 de julio, que creo que es jueves, sí señor, jueves 13 de julio, a las 13 horas, a la 1 del mediodía, más o menos, ¿vale? Todos los medios en los que he estado consultando hablan de que será presentado pasado el mediodía, con lo cual, si a las 12 es el mediodía, pues a la 1 o 12 y media o cosas así, ¿vale? Será por la mañana para que le dé tiempo a entrenar con el equipo por la mañana muy temprano en San Rafael y para que le dé tiempo a estar con tranquilidad en la presentación y volver a Los Ángeles de San Rafael. Esto ha dicho el jugador uruguayo a los medios oficiales del club. Muy contento por firmar con un equipo tan grande como lo es el Atlético de Madrid, disfrutando ya del momento y esperando para arrancar a entrenar. Muy emocionado porque salir desde Uruguay derecho a Europa, la verdad que no es nada fácil. Por suerte me tocó, pero lo voy a tomar con mucha confianza y mucho entusiasmo. La gente ya te lo hace sentir, ya te escribe, te pone uruguayo, ya vas a hacer como los otros que estuvieron acá y la verdad que eso te da un plus porque todos los que pasaron por acá creo que le fue muy bien a la mayoría. Eso te da un plus y la verdad que me deja muy contento. Yo siempre lo miraba a él desde chico, a él Godín, mismo cuando fui creciendo en formativas, eran como mis ídolos, por así decirlo, pero siempre me fijé en ellos y la verdad que ahora estar compartiendo plantel con él, la verdad que va a ser una locura y lo voy a disfrutar mucho y a aprender también. Me dijeron que entrena duro y quiero aprender de esa clase de entrenador, más también de lo que fue él como jugador. Es raro que el Atlético de Madrid haga este tipo de cosas, no lo hizo ni con Molina y mira que fue un fichaje así como de prisa y corriendo, que pasó directamente de un avión a entrenar, a jugar, me acuerdo que de Paul creo que filtró la foto de Molina en el vestuario ya, bueno, en fin, es lo que hay, pero sinceramente podían haber hecho perfectamente la presentación, por ejemplo, hoy por la mañana, que no ha entrenado el equipo, hoy por la mañana que no ha entrenado el equipo podían haber hecho perfectamente la presentación. Pero bueno, es lo que hay. Ha hablado Telemadrid y ya nos metemos en otro tema, sobre una oferta sobre el futbolista del Sporting de Braga, Al Musrati. Escuchamos. Un pasito más ahora en el posible fichaje de otro futbolista de contención defensivo para el Atlético de Madrid, estamos hablando de Al Musrati, se lo contamos la semana pasada. Atención, el Atlético de Madrid ha ofrecido 15 millones de euros, el precio del Sporting de Braga son 20, veremos en qué acaba la negociación, porque también se quieren incluir futbolistas. Ojo, eh, 15 millones por Al Musrati, tiene que ver con la oferta rechazada que ahora os contaré sobre Pedro Emilio del Tottenham Hotspur, tiene que ver, ¿vale? Tiene que ver, así que quedaros con estos 15 millones que ha ofrecido al Braga, no sé si es Sporting, bueno, da igual, vamos a llamarle Braga, ¿vale? Vamos a llamarle Braga, que jugará, que juega la Champions esta temporada y que, bueno, pues resulta que no está muy por la labor de tampoco dejarle salir muy barato. Pedían 30 millones, el Atleti ofrece la mitad y como veis los compañeros de Telemadrid han dicho que no quieren ningún tipo de futbolista a cambio. Quiero que escuchéis este clip de la cadena SER, ¿vale? Alto, claro y de verdad, eh, si lo tenéis que repetir, repetidlo. Habla sobre todo lo que se está formando con la Liga de Arabia, sobre Griezmann y Morata que sí que tienen ofertas e interés fuerte por Arabia y es interesante, de verdad, escuchadlo con atención. Arabia Saudí dice basta. Dicen que se han cansado de las filtraciones interesadas, falsas, realizadas por agentes europeos que solo buscan inflar contratos a su costa. Si ustedes escuchan cada noche este programa o leen cada mañana prensa deportiva, comprobarán que todos los días aparecen nuevas ofertas de Arabia por algún futbolista europeo. Pasa en España, también en Italia, en Inglaterra y, por supuesto, en Francia. Si todas fueran verdad, podrían hacer una Liga de 60 equipos y aproximadamente unos 1.200 jugadores. Lo que los clubes y el gobierno saudí están recalcando a los jugadores que realmente quieren es que no se dejen engañar. La Liga Saudí, los cuatro grandes clubes controlados por su gobierno, manejan una lista cerrada de unos 25-30 futbolistas y es en esa lista donde está el dinero fuera de mercado y las ofertas reales. Le piden desde Riyadh a los jugadores con los que realmente negocian que no se dejen engañar por rumores falsos y contratos inventados. Buscan perfiles muy concretos. De la Liga Española, por ejemplo, es real el interés en Griezmann o en Morata y es con ellos y solo con ellos con los que se busca potenciar el fútbol saudí. La estrategia a medio plazo es montar algo parecido al Leaf Golf que creó un fisma en ese deporte contando encima ahora con el apoyo extra de diferentes fondos de inversión que ya están entrando a participar con muchísimo dinero. Y con todo esto, yo me hago una pregunta. Si algunas voces acusaron a FIFA de lavar la imagen de Qatar llevando un Mundial a Doha y otras critican a la Federación Española de Fútbol por la Supercopa de España en Arabia, se puede pensar que están blanqueando el régimen saudí los jugadores que aceptan enormes cantidades de dinero por jugar en esa liga y además aceptan ser imagen turística del país. Al final, esto va a acabar explotando por algún lado el tema de Arabia. Me sorprende que en Arabia sigan filtrando que tienen interés en Morata y en Griezmann. Sinceramente, porque yo a Morata no le veo yéndose a Arabia. Sí que le puedo ver en Italia, ¿vale? Sí que le puedo ver en Italia. Ahora hablaremos de ese tema de Italia porque, ya aprovecho, Mourinho el otro día en rueda de prensa habló de Morata y dijo, no hablo de Álvaro ni del mercado, solo hablo de mis jugadores, no estoy decepcionado por Fratesi. La cosa es que Don José Mourinho llamó a Álvaro Morata para convencerle de que pudiera ir a la Roma. Pero la Roma no se acerca ni mucho menos a lo que pide el Atlético de Madrid. El otro caso es Griezmann. Tampoco le veo, sinceramente, y de verdad que lo digo de corazón y con la cabeza y con el corazón. Creo que Griezmann se va a quedar en el Atlético de Madrid hasta que Diego Pablo Simeone termine ese contrato nuevo que muy probablemente tenga, o sea, en 2026. Una vez acabe el contrato de Simeone, si renueva veremos a ver, y si se marcha, pues yo creo que sería el momento en el que Griezmann desembarcaría en una liga, por ejemplo, como la MLS. Griezmann sería un buen sitio para que fuera a vivir los Estados Unidos. Y nos metemos en el tema principal, creo, el más importante. Todas son importantes todas las noticias, pero creo que esto nadie lo ha dicho. Ya os lo digo. Vamos a repasar un poco lo que se ha dicho tanto ayer como hoy. Confirma Fabrizio Romano que el Atlético de Madrid quiere realmente a Pedro Emilio y que el Tottenham lo sabe. Y por otro lado, el mundo deportivo habla de que Pedro Emilio está por la labor de venir. El Atlético ya trabaja en el pivote y el danés es el que más gusta. Sí, es objetivo ahora mismo prioritario para el Atlético de Madrid. El pivote y en ese caso Pedro Emilio, ¿vale? Ojo, eh, cuidado, eh. El que me gusta ahora mismo, el pivote que me gusta ahora mismo es Pedro Emilio del Tottenham Hotspur. Una incorporación complicadísima de llevar a cabo, pero que se puede acabar siendo una realidad dentro de la dificultad que supone intentar firmar un jugador de un equipo de los grandes de Inglaterra. Sí, pero no juega Champions League, no juega competición europea. En este caso, aún los más, porque hablamos del segundo jugador de campo que más minutos acumuló en la temporada pasada con los Spurs, ¿vale? Además, es un jugador que tiene contrato hasta 2025, ni siquiera entra en su última campaña como jugador del Tottenham, ¿no? Aunque el Tottenham no está dispuesto a hacer negocios por su jugador, desde Inglaterra se ve cada vez más probable, lo que parecía imposible, al menos que se intente por parte del Atlético de Madrid, habrá que ver en qué términos, porque el Atlético de Madrid no tiene mucho margen de maniobra económico, solo si se producen algunas salidas. Y aquí es donde entra mi información. Por favor, vamos a escucharla con tranquilidad, y luego me comentáis en los comentarios qué opináis, qué os parece y cómo lo veis, ¿de acuerdo? El Atlético de Madrid, en las últimas horas, es decir, entre el viernes y ayer sábado, en los últimos días, entre el viernes y ayer sábado, le hizo una primera oferta al Tottenham por Pedro Emilio. La oferta es de 20 millones de euros. Repito, primera oferta del Atlético de Madrid por Pedro Emilio, la oferta es de 20 millones de euros. Una oferta más que insuficiente para el Tottenham, pero desde el Atlético de Madrid y sobre todo desde el entorno del futbolista, temas representantes y demás, están deslizando al Atlético de Madrid, que por 30 el Tottenham estaría planteándoselo seriamente porque el Atlético de Madrid cuenta con que el futbolista quiere jugar la Champions, con que le gustaría trabajar con Simeone, que siempre es un gran reclamo, y porque el Atlético de Madrid le habría dicho que iba a contar con bastantes minutos y que iba a ser un jugador importante en el equipo, ¿vale? Con lo cual, objetivo 30 millones, si me tengo que poner a decir una opinión, creo que Pedro Emilio ahora mismo, y no creo que diga nada nuevo, nada que nos separe, alguien que dirá, ah, claro, esto lo sabía yo, sí, depende de las salidas, depende de la salida del Odi, depende de una posible salida de Saúl, incluso de una posible salida de Carrasco, e incluso de una posible salida de Lemar, todo eso suma, ¿por qué? Porque el Tottenham ahora mismo no está muy por la labor de meter jugadores en la operación. Y hasta aquí este vídeo, mi gente, vamos a grabar otro, y ya nos quedaríamos al día con las noticias, y os espero, por favor, os lo pido, no me dejéis solo, esta noche, 11 de la noche, para hablar de todo un poco, en directo, ¿de acuerdo? Así que nada, mi gente, pedazo de like, suscripciones, lo que queráis en los comentarios, y nos vemos. Chao.